De esta manera el vicepresidente del estado Álvaro García Linera y el canciller Diego Pari recibieron la mañana de este miércoles el saludo protocolar de 34 embajadores y de 20 representantes de organizaciones internacionales en Bolivia. El acto se desarrolló en la Casa Grande del Pueblo por primera vez tras su inauguración en agosto pasado. La encargada de dar el discurso ante los presentes fue la embajadora de Venezuela en el país quien reconoció los logros obtenidos por Bolivia tanto a nivel interno como externo. En ustedes, en su gobierno y en el pueblo un liderazgo regional genuino, solidario, dialogante que sólo ha sido capaz de transformar en todos los ámbitos a su país. Los logros políticos como un nuevo marco jurídico sobre el cual se edifica un estado plurinacional ejemplo de inclusión para todo el mundo. Logros económicos como el crecimiento promedio de 4,5 a 5 por ciento que asombra hasta a los más escépticos. Entretanto, el presidente Evo Morales se excusó de participar del acto por un imprevisto y García Linera resaltó a Bolivia como un país que respeta la soberanía de los estados y busca reciprocidad. Exigimos, porque lo practicamos, el respeto a la soberanía de cada país. Cada pueblo tiene el derecho a definir su propio destino sin que nadie le diga cuál es su destino, sino el que el propio pueblo decida que tiene que caminar. Lo practicamos, no damos lección a nadie, no nos entrometemos en la vida política de nadie y si alguna vez hemos cometido algún exabrupto de mencionar algo, inmediatamente hemos corregido y hemos pidido disculpas con la humildad que caracteriza a nuestro pueblo. Además, pidió a los países y organismos acompañar a Bolivia en la consolidación de su liberación política económica y social con la refundación del país, la nacionalización de los hidrocarburos y la redistribución de la riqueza entre los miembros de los sectores sociales más vulnerables.